La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. Y es porque te has ido y te vi. Estas son las dos piezas propias que la agrupación zacatecana Garganta de Mezcal ofrecerá en su concierto del próximo 3 de abril en Plaza de Armas, a las 7 de la tarde, como parte de las actividades del 32 Festival Cultural Zacatecas. El resto de esta presentación lo conformarán composiciones de canto cardenche, por lo que es mayormente conocido este grupo. Y es porque te has ido y te vi. Fueron escritas por Fernando Jara y sus arreglos musicales fueron hechos por todos los integrantes del grupo. De canto cardenche, música vernácula y folk brindarán composiciones como Paloma Negra, del fresnillense Tomás Méndez. Lo anterior me lo comentó José Luis Vázquez, el percusionista de Garganta de Mezcal, agregando que en sus composiciones ofrecen letras directas, sin rebuscamientos, mediante las cuales expresan dolor, nostalgia y cualquier otro sentimiento que buscan exponer. Esta sencillez es, pues, una de las características de este grupo, el cual trata de rescatar con ello la nostalgia, el dolor, al ser querido. Asimismo, más allá del estilo de canto cardenche, al cual solo adoptan cuando interpretan música compuesta por otros autores, en sus piezas propias se deslizan por un estilo ranchero, en el que se incluyen ritmos de percusión y un canto con voz nostálgica. Cabe mencionar que en esta ocasión, Garganta de Mezcal contará con la participación del trovador Beto Varela, mientras que en los coros, Jessica Carabeo acompañará a Paulina Martínez. También tocará junto a ellos el bajista y contrabajista José Galloso. Por otro lado, Vázquez adelantó que ya prepara nuevo material de audio, a fin de que esté listo, al menos en digital, en agosto. Además, planea la grabación de un video en live session, con el apoyo de David Durón, en el Teatro Hinojosa, en el municipio Jerez de García Celinas. Este video incluirá, y es porque te has ido y te vi, además de la canción popular La Bruja. La live session la harán con el propósito de dar a conocer la parte de teatralidad que caracteriza a estos artistas, ya que ellos consideran que un audio no expresa totalmente el show que hacen. Por último, les anuncio que la agrupación también Zacatecana, ya lanzó su producción discográfica titulada 13, compuesta por piezas de su autoría. Soy Ara, y esto fue Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.